Comenzó con el camino sin saber que iba a encontrar Cauteloso el peregrino, su jornada fue empezar No sabía si el destino que fijó iba a alcanzar Pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar Cuando se sintió cansado se detuvo a pensar Otro que pasó a su lado le animó a continuar Otra vez entusiasmado comenzó a caminar Ya que el camino de Santiago nunca de él se va a olvidar Él creyó que en el camino iba a poderse alejar Sin saber los pensamientos con los que se iba a afrontar A lo largo de su jornada él se puso a llorar Porque no se imaginaba que el camino le iba a hacer reflexionar Según su filosofía tuvo siempre que luchar Para sí lo que quería el podérselo ganar Y defender a toda costa lo que siente que adquirió Pero el camino de Santiago otra cosa le enseñó Cuando se quedó sin agua en el camino la encontró Cuando le faltó comida alguien se la ofreció Se dio cuenta que en la vida nada le iba a faltar El camino de Santiago eso le quiso enseñar Le costó mucho trabajo aprender esa lección Ya que todo su pasado muestra que él tendría razón Sin embargo en el camino comenzó a compartir Y abundante por primera vez fue que se empezó a sentir Caminando muy deprisa el peregrino se cayó Al tratar de levantarse lastimado se encontró No quiso pedir ayuda pero tuvo que dejar Que el camino de Santiago le enseñase a aceptar Pudo haberse ido a su casa pero quiso continuar Descansando mientras se dejó por otros apoyar Su orgullo a un lado tuvo que al fin dejar Y el camino de Santiago le asistió en poder sanar Llegando a su destino un recuerdo apareció Poco fue el tiempo que a su familia dedicó Él pensó que con dinero su afección podría comprar Pero luego se dio cuenta que sin amor no tuvo nada que dar Finalmente muy sentido por la vida que llevó Recordando todo lo que en el camino aprendió En Compostela entró a la iglesia y en un banco se sentó Y el camino de Santiago dulcemente lo abrazó El camino de Santiago al peregrino no juzgó Comenzó con el camino de Santiago al peregrino no juzgó Sin saber que iba a encontrar Cauteloso el peregrino Su jornada fue empezar No sabía si el destino que fijo iba a alcanzar Pero el camino de Santiago Siempre le iba a apoyar Cuando se sintió cansado se detuvo a pensar Otro que pasó a su lado le animó a continuar Otra vez entusiasmado comenzó a caminar Ya que el camino de Santiago Nunca de él se iba a olvidar Él creyó que en el camino iba a poderse alejar Sin saber los pensamientos con los que se iba a afrontar A lo largo de su jornada él se puso a llorar Porque no se imaginaba que el camino le iba a hacer reflexionar Según su filosofía tuvo siempre que luchar Para sí lo que quería El poderse lo ganar Y defender a toda costa lo que siente que adquirió Pero el camino de Santiago Otra cosa le enseñó Cuando se quedó sin agua en el camino la encontró Cuando le faltó comida alguien se la ofreció Se dio cuenta que en la vida nada le iba a faltar El camino de Santiago Eso le quiso enseñar Le costó mucho trabajo aprender esa lección Ya que todo su pasado muestra que él tendría razón Sin embargo en el camino comenzó a compartir Y abundante por primera vez fue que se empezó a sentir Caminando muy deprisa el peregrino se cayó Al tratar de levantarse Al tratar de levantarse Lastimado se encontró No quiso pedir ayuda pero tuvo que dejar Que el camino de Santiago le enseñase a aceptar Pudo haberse ido a su casa pero quiso continuar Descansando mientras se dejó por otros apoyar Su orgullo a un lado tuvo que al fin dejar Y el camino de Santiago le asistió en poder sanar Llegando a su destino un recuerdo apareció Poco fue el tiempo que a su familia dedicó Él pensó que con dinero su afección podría comprar Pero luego se dio cuenta que sin amor no tuvo nada que dar Finalmente muy sentido por la vida que llevó Recordando todo lo que en el camino aprendió En Compostela entró a la iglesia y en un banco se sentó Y el camino de Santiago dulcemente lo abrazó O sea, al respecto de Dios No está se deshotra en los brazos El camino de Santiago alcista El camino del camino abrazó